¿Qué tal amigo? A Daniel Sancho se le suma un nuevo enemigo, ¿quién lo iba a decir? El ex abogado Cunanan, y es que le ha sentado a él como una falta de respeto lo que os voy a contar y vamos a ver ahora que se habló ayer en Entarde AR, programa de Telecinco en el cual pues por lo visto han hablado en exclusiva con ellos y bueno, suelta algunas perlitas bastante curiosas y ahora entendemos quizás por qué hayan prescindido de él, es que no lo hacían, ni caso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con este vídeo que bueno, que yo creo que deja la clara lo voy a poner un poco a la mitad, lo importante es escucharlo, ¿vale? pero para que más o menos podáis escuchar las palabras en exclusiva de por qué ha sido despedido y entiendo el enfado del abogado de Daniel Sancho Cunanan Y sigue sin abogado hoy el equipo jurídico de Marco García Montes que le representa en España Es que siguen sin abogado, o sea, a razón de todo esto siguen sin abogado porque los abogados que conocéis, bueno, para los que se estén incorporando nuevos a este tema a este caso Daniel Sancho los abogados García Montes y demás esos son abogados que no pueden trabajar en Tailandia tienen que residir en Tailandia desde hace una serie de años hablar tailandés una serie de requisitos que son brutales ya nos lo ha contado el otro día aquí el periodista Luis Garrido que vive en Tailandia, periodista español y no pueden, no pueden ejercer de hecho está vetado García Montes está vetado por ahora con la entrada pues porque dijo que iba a visitar Tailandia con un pasaporte de eso, de turista y al final hizo gestiones laborales, ¿no? y mintió Ha confirmado que no tiene abogados que le están buscando y lejos de, lejos de polemizar con su antiguo abogado tailandés le agradecen los servicios prestados Sí, bueno, aquí digamos que esto fue el comunicado de Rodolfo Sancho muy en sintonía, muy edulcorado se le agradecen los servicios prestados digamos para que el hombre no se enfadase pero el hombre tiene motivos para enfadarse y ahora menos mal que se ha puesto en contacto Ana Rosa con, digamos, con este medio o sea, el medio de comunicación en Rosa se ha puesto en contacto con este hombre, Cunanan y ha explotado, ha explotado y lo veo lógico cuando escuchéis lo que vais a escuchar Dicen que hizo un buen trabajo pero que buscará uno nuevo Que no le... No lo veía claro No, yo creo que tampoco No, no lo veía claro Pues esta es una información que nos adelantó ya hace un par de días, Alejandro Alejandro Rodríguez Ahora sí, ya puedes hablar Gracias Ana Rosa, gracias Manu Y buenas noches Bueno, atentos, atentos ahora, ¿vale? A la información de última hora Buenas noches a todos desde Koh Samui, Tailandia Once y media de la noche Pues en contra de lo que comunicaban los abogados españoles de Rodolfo Sancho en ese comunicado Cunanan, el ex abogado tailandés de Daniel en conversación con este programa asegura y cito textualmente que le pareció una falta de respeto absoluta que ni los abogados españoles ni el propio Rodolfo Sancho hablaran con él en ningún momento durante las semanas que se le encargó la defensa de Daniel Sancho Vale, primer punto Desde que se le encargó este trabajo Bueno, Cunanan vamos a empezar por ahí Cunanan es un abogado tailandés que sí puede representar a Daniel Sancho porque es tailandés lleva viviendo allí toda la vida en fin, sabe tailandés ha estudiado en Tailandia es que se pide hasta que estudie en Tailandia O sea, fijaros qué requisito O sea, que no lo puede no lo puede representar cualquiera Bueno, la cuestión es que este abogado trabaja para un bufete de abogado de Fernando Oca, español que está trabajando en Tailandia ¿Vale? Y para ese bufete de abogado trabaja Cunanan ¿Vale? Por distintos motivos desde que García Montes se hizo con bueno, con ese fichaje mediático de Rodolfo Sancho para la familia Sancho Oye, pues como que hay ahí ya lo dijo el propio García Montes ¿No? He tenido que conseguir un documento que me ha tardado 3 horas cuando lo tiene mi otro compañero Bueno, ahí la torpeza la tiene García Montes que tiene al lado Rodolfo Sancho y uno le dice Oye, Rodolfo pídele a Fernando Oca el documento ¿Vale? O sea, es algo que no entiendo Bueno fijaros en este primer punto en todas las semanas que ha trabajado para Daniel Sancho solamente se han comunicado con su jefe digamos con el bufete con Fernando Oca pero en ningún momento con Kunanan directamente ya sea con alguien que les traduzca o sea, nada ninguna conversación con lo cual entender que se hace muy difícil cuando tú no tienes la visión directa del padre de cómo quiere llevar el caso ni nadie ni siquiera los abogados los portavoces que podías haber hablado con alguno de ellos ni siquiera los abogados españoles habían hablado con me refiero no al de Fernando Oca sino al de García Montes y demás Carmen Malfagón habían hablado directamente con el bufete de abogado español en Tailandia de Fernando Oca pero nunca directamente con Kunanan con lo cual fijaros para él evidentemente según le dice al programa Ana Rosa de tarde a R pues le parece una falta de respeto a mí me lo parece también y añade no solo eso añade que únicamente se encontró con Rodolfo Sancho un día de casualidad y durante 15 minutos estuvieron hablando atención ¿dónde? en el aeropuerto de Bangkok el día que Rodolfo Sancho regresaba a España es el único día que se cruzaron cara a cara Rodolfo habló con Kunanan el ex abogado tailandés habrán tenido habrán tenido tiempo de sobra porque tú puedes hacer gestiones por la mañana normalmente o en España normalmente se hacen las gestiones por la mañana por la tarde pues normalmente los centros están cerrados ciertos centros están cerrados para tú conseguir obtener informaciones y tal suele ser por la mañana entonces tienen toda la tarde durante 5 o 6 días que estuvo allí Rodolfo Sancho oye para verse tomar un café con Kunanan con el bufé de abogados de Fernando de verse con ellos y por casualidad el día que se va se encuentra con él hablan un cuarto de hora y que sucede Daniel 15 minutos pero dice el abogado nos confirma que esa conversación no le sirvió para nada que esa conversación no le sirvió para nada es decir que se que todo bien no venga gracias venga hasta luego todo bien esa es la conversación que habrían tenido aproximadamente porque si dice que no ha servido para nada y no ha dicho oye que tal que cual como lo lleva oye pues que pena que no nos hemos visto en fin ya tendrían pensado despedirlo seguramente o no contar con él llamarlo como queráis y la verdad que es lastimoso es lastimoso porque según tengo entendido es un abogado bastante bueno pero que no se le ha dado la oportunidad y que por piques entre Fernando Oca el bufete de abogados de Fernando Oca y de García Monte pues está fuera del caso un caso que ahora empezado de cero con otro abogado tener que empaparse va a ser bastante complicado y es que ya estamos hablando de más de una semana desde que se dijera esto y Daniel sigue sin abogado es decir para cualquier cosa ahora mismo está desamparado que a mí me da igual yo solamente digo que creo que Rodolfo Sancho se está confundiendo aquí hombre pero supongo que los abogados españoles que estaban bueno Marcos García Montesco concretamente que estaba acompañando a Rodolfo supongo que sí que hablarían con el despacho abogados que habían contratado hablaron con el jefe de este letrado aquí en la isla de Cosam con el jefe que es Fernando Oca el jefe del bufet de abogados pero nunca con Cunanan directamente y yo con este tipo de injusticia es que no puedo de verdad no puedo el hombre ha intentado trabajar lo mejor posible y no se le ha permitido y ahora fijaros con lo mediático que es todo esto que él queda mal queda desprestigiado como si fuera un mal abogado o sea fijaros para él esto ha sido como una deshonra y ya sabéis cuando vino Luis Garrido el periodista que vive en Tailandia que eso casi peor que yo que sé o sea decía es que eso es una deshonra si tú fallas en tu trabajo en algo eso para los tailandeses es una deshonra es como si no lo hubiera entonces esto es casi peor que perder un juicio porque bueno tú un juicio lo puedes ganar perder pero es que que ni siquiera te dejen terminar tu trabajo es una deshonra con el dueño del bufete aquí en Tailandia pero no hablaron directamente con Kunanan lo que le parece dice y vuelvo a repetir las palabras exactas que nos cuenta una falta de respeto absoluta a sus 20 años de trayectoria en este sector en la boca 20 años 20 años de trayectoria Kunanan y bueno no se le ocurre otra cosa a Rodolfo Sancho igual que hemos defendido cosas oye que se le respete que él no tiene la culpa que tal y cual pero oye cuando hace cosas que no vemos bien evidentemente nos puede faltar información me puede decir Enrique oye es que falta información tampoco saben lo que ha sucedido oye yo con lo que nos acaba de decir este señor yo la versión de Rodolfo Sancho bueno agradecemos tal y cual pero ya está no dicen los motivos vale entiendo que los motivos sean privados que no se fiende él que no les haya transmitido confianza pero claro como te va a transmitir confianza si no habéis hablado con él o sea yo partiendo de la base que no ha habido contacto entre ellos yo veo que ya desde un principio Rodolfo Sancho lo ha hecho mal vale es mi opinión personal no sé vosotros por eso quiero pedir vuestra opinión y nada como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y esos likes